¡Suscríbete! Como que le hice el huracarrana, pero me despegue rápido Soy yo, esta edición ya la hicimos Soy yo, no sé, ahorita te digo Acabo No, esta no, ¿sí? ¡Qué pedo, güey! ¡No mames! ¿Cómo me sacaron volando? Acabo ¿Ya la hicimos? No, no la hemos hecho No, es que son los mismos putos escenarios Como que no le pensaron mucho Hay como carabina allá Te estorbe Te estorbe No me ames Yo que quería aplicar acá la pinche reculación Aguas, aguas, aguas Aguas, güey Aguas, güey Aguas, güey Aguas, qué pedo Aguas Aguas Acá hay caja de municiones Atraso, güey Aguas, hay otra protesta allá Bien Aguas Caja de municiones, ah, perfecto Hay, nobleros Cómo ven este pinche pedo ¿Les está gustando o no les está gustando? Nobleros las faltan Ups ¿Cuántas son en total? ¿Son diez capítulos? Son hasta ahorita creo que van siete ¿Siete? Pero van a salir diez horas. Sí, siempre van, sí. También estamos en el proceso de descarga de los demás capítulos para traérselos. Y también vamos a subir uno que otro video de... ...pelear sin línea contra otros güeyes. Matchmaking. Eso mero. A ver, aquí si no hay franquotiradores, güey, y valemos tres kilos ochocientos, digamos. Voy a quitar otro güey de la torre. ¡Mueran! Venga, yo los disparo y te los saco de allá, güey. Es que, güey, no se ve, güey. O sea, aunque lo saques, la neta, no veo un carajo. Son tres elites, güey, pero son bien catrosos porque se mueven mucho, güey. Entonces no les puedes estar disparando y disparando. ¡Ay, güey! No mames, qué pedo con ese brother. Cabrón, ella se enojó, güey. No voy a estar disparando. ¿Es el enano? No, es un elite. Uno de los dos elites que está en la rampa, güey. Ahorita recargué, entonces me pedió cuál es. Pero ya se murió uno, güey. ¡Cuál es, nobleros! ¡No manen, cuál es! Creo que es el que está... ese, el que estábamos disparando. Creo que como que trae el arma cargando así como rara. A la verga, vamos al chingazo, güey. Es que es el mismo mapa, güey. Espero que sí salto a misión, güey. Con el mismo mapa, güey. No, me la pegó. No me la pegó de cagada, güey. ¡Miller Estado! Comandante Fauna. No te quites cuando te estoy madreando, negro. Digo, elite. La estás copiando a no sé quién, güey. Nieguen que a ustedes no se les pega, coño. Bueno, y la promesa. ¡Órale! ¡Ay, cabrón! Casi me cargas a mi. Me emocioné con el reliro. Ese me había matado, güey. No hemos terminado porque estoy marcando los últimos blancos. No hemos terminado. ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo puedes sobrevivir? En lo que tú estabas jugando ahí, yo me cargé a la mitad, güey. Es que había un robo, güey. Le disparé tres veces con el cañones y no se moría, güey. Aquí hay algo. Hay algo aquí que tenemos que fuchar. ¿Ven alguna cosa, Carmesí? Del verbo put... Bueno, no. Ah, fúchale. ¿Cómo ando de balas? ¿Ando bien? Ah, caja de municiones. Quiero ver qué tiene que decir el Covenant. Carmesí, le estoy enviando blancos que activar. El equipo científico cree que permitirán escuchar. Otra vez la madre roja. Poque la chingada con ustedes. ¡Atíname! Puta madre. ¿Qué te mató, güey? ¿Para qué le dije, güey? Le dije, atíname, ¿me atinó? ¿Validé? No, no, no. O sea, güey. ¡Ay, güey! ¿Qué puedes hacer, güey, cuando la gente te obedece, güey? ¡Ay, cabrón! Muchísimas gracias, güey. Quiero las midreras, güey. ¡Puta madre! Las midreras, güey. No me había fijado en eso, güey. Y aparte son un chingo de ground. Ah, me reculo aquí. ¿Verdad? Es cool. ¡Oh, madre! Caja de municiones. Estas no las gasté nada. Estas ya estoy en... Ah, caramba. Creo que había un rojo ahí, güey. Sí, ok. Así como, sí, güey. Te marco. Claro, le sale, güey. Sí, no nos llamen. Nosotros te llamamos. ¿Eh? A ver, güey. ¿Quién se está matando? Ah, ¿tú dónde está listo? ¿En qué momento apareciste? ¿Qué pedo, güey? ¿A qué? ¿Tú aquí necesitan...? Ah, hay big perros, tío. ¡Malditos big perros, tío! ¡No tengo granadas! ¡Oh, me mató! ¡Portra! Espero Formos haya muerto. Espero Formos haya muerto. ¡No! ¡Portra! ¡No! 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 Estabas a un sufrido, no estornude Y Likararra era un sufrido Ah caramba Wey nos caramalamos de un solo putazo wey Donde estaba ese wey Ah es que aparte tenemos este bestia de aca wey Cabrón, donde estaba el bestia? Creo que lo matamos Es que ya como aparecimos quien sa donde wey Ya no se donde estaba Este pedazo de animal wey es el que nos va a estar castrando las pelotas De donde quedo Mira aca hay un muro Acá está Luis Perrote Otra vez me Odio wey Parece que te lo chingaste se le chingo mi granada Cualquiera de las dos cosas Yo creo que nadie fue la granada wey Siento que moria antes de eso No hay nadie aqui No pero abajo hay muchos puntos No dispara wey esta madre Ay lejos es que me ven echado la madre esa wey Ay wey ese soy yo A ese no lo alcanzo wey No mames No mames Hay snipers atras wey ¿Sniper? Casi seguro wey Como que me sniperearon con la espalda Ah si se fue yo Cualquiera de las dos cosas Deje de destruirme Vamos Te chingo la granada Justo cuando te iba avisando la granada wey No terminé de decir algo Ah pues tuyo la granada? No wey Tan bueno hubiera sido wey Para borearle wey Wey le pegué yo le pegaste tu wey Hasta el tercer chingazo se murió No mames nobleros neta que pedo Ay yo Corta nada que pedo Es que era pa'ca wey Es que era pa'ca wey Es que era pa'ca wey Pero yo no tengo ningun puto marcado wey Si es pa'ca wey Si es pa'ca wey Si es pa'ca wey Si es pa'ca O pa' donde es nobleros No se yo te digo que no tengo nada marcado en el radar wey Si wey Si es pa'ca No mames me rompieron la madre bien carron Lo bueno es que pasa a mi luego Nada como me la pego No mames wey Justo cuando te iba a decir long shot wey Así de afuera me lo voy a putear de lejecitos Y sin escopear wey no mames Sin escopear wey Todavía hubiera sido wey Nos pegamos la granada mutuamente Si Si Tardo temprano las putas needlers me iban a chingar La cuestión de tiempo Era cuestión de tiempo Era cuestión de tiempo Tendría que ir ahí pegando Yo que ya me aferro fuerza a fuerza No me dejaron dos Ay wey A ver Ocho Piensa wey Piénsalo wey No te abiertes al chingazo No me bajaron tanto wey Ahorita se la pillo wey Padezando un chingo wey De hecho wey El estupido de mi se aventó en medio de eso wey El estupido de mi se aventó en medio de eso wey No me dejaron tanto wey Ahorita aparecen un chingo wey No me dejaron nada Ah no hace que me la pegue No Pero que hace que me la pegue a mi hijo de puta wey Me dejaron tanto a la pegue Pero que hace que me la pegue a mi hijo de puta wey No me dejaron tanto a la pegue No, ¿por qué apareces aquí wey? No, mames ¿Por qué me hiciste aparecer acá wey? Está ganando terreno wey No huyas de mi hijo de puta wey No huyas de mi hijo de puta Hijo de puta wey No mames, ese cabrón Ven acá wey ¿Hasta dónde salimos? No, aquí no lo doy va No, ni de pedo No, por qué salimos tan atrás wey No mames, ese cabrón Ven acá wey ¿Hasta dónde salimos? Pasa el chingazo wey Por acá van a venir más creo wey No me lo pego wey Ah no, pero el pelicar es nuestro no? Si Gracias a favor